Mano derecha. Paula y José Luis. Mano derecha. Y venga, empezar con la mano izquierda. Si con la izquierda pongo el manco, actúas. Pero es porque hace calor, María. Mano izquierda, no te salga. Marta, anda, anda. Fanny, sé que haceréis, pero cada uno en su sitio. Venga, izquierda. Ahora con tres. Ahora con tres. ¡Eh, caí son mías! Que te salga de plano, güey, se va. ¡Tonibira! Vale, vale, ya está, ¿eh? ¿Vais a hacer algo especial? Paula, ¿no vas a hacer nada especial? Yo no me ha enseñado bastante especial todo el mundo. Anda, anda, está bien, venga. ¿Quieres otros dos aquí? ¡No! ¿Otros dos aquí? Marta, ¿quieres hacer algo especial ya? ¡No, no, no! Nada, nada, nada. Hasta luego. Hasta luego. Espérate un momento. José Luis, ven para acá. José Luis, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dejo que salgas por aquí. ¿Por aquí? Espera un momento. Espera un momento. Si no veremos, pero no sé cuándo. Vale, vale, de acuerdo. ¿Vale? En más prácticas no. Luego en el máster, si acaso. Anda, y está grabando aquí todo el rato.